Música ¿Ven las fotos? ¿Ven las fotos? ¡Ven las fotos! ¡Ven las fotos! ¡Ven las fotos! ¡Ven las fotos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Qué placer verte otra vez! No decimos sin hablar Hoy todo viene a empezar Y será lo que ya fue ¡Qué placer verte otra vez! No decimos sin hablar Hoy todo viene a empezar Y será lo que ya fue